Chaua, Chaua, Chaua Sobri Music En el laboratorio Pasa otra noche Junto al repote Porque no estás Me siente el frío Y la soledad Junto a tu ausencia Me envuelve, me lleva Y me eleva En el momento Donde siento La necesidad Cual sé de ti Pero no estás Y es cuando entonces Empiezo a buscarte Y a preguntarme Si Dios te hizo para mí Llevo tatuado Tu nombre en mi corazón Quiero saber Si es que tú al igual que yo Oh, sientes amor Por mí Si Dios te hizo para mí Llevo tatuado Y me dijo Si Dios te hizo para mí Llevo tatuado tu nombre en mi corazón Quiero saber si es que tú al igual que yo Oh, 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 oh Si es que es amor Por mí Llevo tatuado tu nombre en mi corazón Ay, amor Este pobre corazón Está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte Que lo que yo tengo es amor para brindarte Ay, amor Este pobre corazón Está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte Que lo que yo tengo es amor para brindarte Llevo tatuado tu nombre en mi corazón Quiero saber si es que tú al igual que yo Oh, 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 oh Sientes amor Por mí Ay, amor Este pobre corazón Está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte Que lo que yo tengo es amor para brindarte Ay, amor Este pobre corazón Está pidiendo a gritos Solo un poco de calor Si te va a separarte en dos No te vayas que yo solo quiero amarte Quiero demostrarte Que lo que yo tengo es amor para brindarte